¡Eh! Hola chicos, estamos aquí con un nuevo video para el canal, ustedes no hablen todavía los boludos, estamos aquí en Lucho de Golems, estamos entre Spawn Team, este se está columpiando, y Dragon Team, que yo y mi primo Elian somos el Dragon Team, y Dylan y Elian, y Tiago, y Tiago y... ¡Vos el pito! Y Tiago, Tiago y vos el pito, Dylan, como quieran decir, son el Spawn Team, Spawn Team, y yo y mi primo Elian, hablé Elian, ahora sí podés hablar, pero bueno, no, ahora hablá, ya hicimos todo, y preparados, esta es la segunda temporada. La primera, porque la primera la ha ganado Sonic, y ahora queremos hacer Teams, y ahora viene el Team, Dragon Team, contra el Spawn Team. Ya empezaremos, lucharemos primero con Esqueletos, y pondremos cuatro Esqueletos. Hombres, hombres, cerdos, zombies, hombres, cerdos, zombies, no, 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 Esqueletos, Esqueletos, Spawn Team, Spawn Team, va a ser dos episodios seguidos, eh, Spawn Team, y un hueco que se murió, Dylan habla, ¿Uno se murió? What the fuck? No, lo siento, el que se murió ya se jodió, eh, porque ya estaban... Spawn Team, Dragon Team... Coño, murió uno de esos equipos, ya no tenemos que ganar. Bueno, esa sí la regla, si ya están los cuatro hechos, el que se cae se jodió. Sí. Así son las reglas, empezamos en tres. No voy a hacer tan look que voy a espanear los seis, tres, dos, uno... Eh, leíste todo a nuestros amigos, che, gordo. Listo, ya no más. Listo, ya no más. Yo no más, lo están haciendo mierda. O sea, no me limpiaste. Zombies. Marió alguien, creo. No, no, no. Ahora son cinco noches en la oscuridad. No. Son cinco noches en la oscuridad. ¡No! ¿Y qué pueden ser más palabras en la vida? ¡Vamos a ser un toto! ¡Me canso un toto! ¡No! Son cinco noches en la oscuridad. ¿Qué será? Eh, entonces, las nubes. Sí, pasamos las nubes. ¡Dragon Team! ¡Spawn Team! ¡Es la final! ¡Es la final! ¡Ya quedan pocos! ¡Son los últimos dos! ¡Los últimos dos! ¡Mira, la arquero, sí! ¡Son feliz! ¿Quién gana? ¿Spawn Team o Dragon Team? ¿Spawn Team o Dragon Team? ¡Spawn! ¡Spawn Team! ¡Spawn Team! ¡Spawn! ¿A dónde podemos ser Spawn Team? ¡Person Team! ¡No! ¡Perdimos! ¡A ver qué da... ¡Es Spawn Team! ¡Diná, ganamos! ¡Es Spawn Team! ¡Diná, ganamos! ¡Es Spawn Team! ¡Diná, ganamos! ¡Perdimos! ¡Mierda! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Si tiene el Agú de Pito, ¿por qué es el esquivo de eso? Pero tenés más sudo que ser la clase, mira. Espera, ¿por qué dijiste eso? No importa, a mí me dejó. Comer una de nieve. Una de nieve. Jaja, no jodan de nieve. Pero esos no luchan. Ellos son huevos, están haciendo todo de hielo. Hacelo de noche, ya. Un carro, ahora matalo. Lo dejo que matalo. ¡Ay, el Spoutin! ¡Ah! Se quema. Cuando cae, no muere, ¿sabes por qué? Estás de Isaac, Mayú. Si alguien se da cuenta de que está en mayúscula. ¿Dónde este tiene? Haz un cortito. ¿Dónde este tiene? Bueno chicos, esta es una idea. Transición y volvemos. Volveremos con los... Bueno chicos, seguimos aquí, estamos. Seguimos para la transición. ¿Quién se va a morir? ¿Quién se va a morir? ¿Quién se va a morir? Y eso le ponieron, no sé si es que le digo. Ya se cayó un Spoutin. Ya se cayó uno chicos, eh. WTF? 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 ¿Quién se va a morir? No me va a morir, no. No, no. ¿Quién se va a morir? ¿Quién ganó? Dragon Team. ¡Ganamos el gan! ¿Quién resiste? ¡A ver abajo! Dragon Team, listo. Así es, fue una rueda. ¡Aquiero, tuve otra mierda! 1 a 1, el que llega a 2, el que llega a 3, digo. Uy, mirá que graba un re poquito, eh. El que llega a 3. 4 minutos. 5. El que llega a 3, el que llega a 3 es la moción de haber jugado este juego. ¿Ses que Minecraft es el juego más boludo que existe? Hasta eligieron a la tele. No, dijo que es el juego más jugado por Minecraft. Porque hasta un boludo lo jugó. Más que si se cae, se jode, eh. Spawn Team. Listo, luego se marcan. Y Dragon Team, chicos, seguimos grabando. No se olviden. Hola. ¡Oh! Hola. Y los zombies ahora. Eh, los zombies, ¿qué les pasa? Los zombies son preparados para disparar y disparan. ¡Aquí está ahí, tranquilito! Y las manos, las quiero. ¡Oh! No siguen amigos, ¿eh? No siguen amigos, ¿eh? No quiero que nadie muera. ¡Ay, no hay alguien, amigo! ¡Ahí! ¡Ahí! No, siguen los cuatro. ¡Oh, dos! ¡Puérreo, vamos a matarnos a la muerte! ¡No, siguen a matarnos a todos, che! ¿Y vos lo vayas a los que les pasa? ¡Puérreo, F1! Sí, para que no se vea, no importa. Se va a dar un cinemático. ¡What the fuck! ¡Puérreo, F1! Sí, sí. Pero no sé de qué equipo. ¿Spawn Team? ¿Dragon Team? ¡Dragon Team! ¡Sobre un Spawn Team! ¡Y es que no tuclos! ¡Ganamos! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! Y los dos siguen jugando. ¡Dragon Team, Dragon Team! ¡Vamos a la historia! ¡Cállate! ¡Dos a uno! ¡Esa está no es chico! ¿No sabemos qué es? Pues eso, bueno, bueno chicos. Seguimos grabando ahora este vídeo. ¡De asisten y volvemos! Bueno chicos, miramos aquí. Ya te iba este y... Y lo más, ¿eh? Seguimos y peleamos. Rápido, rápido. Y lo último. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Un pato gallina? Bueno chicos. Lo último. No, 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 no. No, 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 no.